Los campos de batallas salvajes siempre tienen su origen en el hambre y la sed que son la causa de errores peligrosos. Aquí no hay prioridades y la muerte es inevitable. Eso requiere que los animales tengan estrategias inteligentes. ¿Y luchar es la única forma de sobrevivir? Estés donde estés, un héroe documental de animales explora la dureza del mundo natural a través de un video. 8 peleas de animales más locas que no creerás que existen. Animales salvajes. Los cocodrilos son los animales más feroces de los ríos. Se sabe que su fuerza de mordida es cuatro veces más fuerte que la de un león. Pero en tierra, sus capacidades son limitadas. El desafortunado cocodrilo fue intimidado por la feroz manada de leones, incluso cuando el reptil gigante intentó regresar al río en busca de refugio. No está claro si la manada de leones mató al cocodrilo o si murió por causas naturales. Pero los leones que matan cocodrilos son muy raros, pero a veces todavía sucede. Con la ventaja de una altura de hasta 5 metros, las jirafas hacen que los leones se enfrenten a muchas dificultades. Sus fuertes patas son herramientas poderosas para herir o incluso matar a depredadores como los leones si se acercan demasiado y provocan a las jirafas. En este impactante encuentro podremos presenciar las patatas fatales de la madre jirafa hacia los leones para proteger a sus cachorros. Las jirafas son animales bastante amables, pero también pueden volverse agresivas cuando es necesario. Durante la temporada de reproducción, los machos de jirafa competirán entre sí para conseguir hembras. La lucha entre los machos de jirafas es muy feroz. Utilizan sus largos cuellos como arma para derribar a sus oponentes. Los impactos fuertes también pueden causar lesiones graves o incluso la muerte a los oponentes. Los conflictos surgen no solo cuando se enfrentan a depredadores, sino también entre miembros de una misma especie. Los alces son animales bastante agresivos y pueden atacar a otros si se sienten amenazados. ¿Qué es su comportamiento natural e intuitivo? Las especies de alces son animales solitarios y solo se encuentran durante la temporada de reproducción. Por lo tanto, su lucha se vuelve más intensa cuando las hormonas y los impulsos reproductivos alcanzan su punto máximo. Los machos competirán entre sí para conseguir la hembra. El ganador tendrá la oportunidad de aparearse con la hembra. La tasa de éxito de los leopardos es del 95% y es probable que tengan éxito en la mayoría de los casos. Ni siquiera tienen miedo de precipitarse hacia la manada de babuinos para atacar. Pero este es un riesgo que deben pagar cuando todos los babuinos se reúnan. Con valentía y buen trabajo en equipo, el babuino ahuyentó al leopardo. No solo eso, también asustaron al leopardo y huyeron con vida. Los hombres globos son algunos de los animales más feroces del mundo. Deben enfrentarse a innumerables depredadores formidables, incluidos lobos y perros salvajes, para sobrevivir. Un entorno así requiere una naturaleza dura, incluso frente a un gran número de depredadores. Aunque la diferencia de tamaño y poder de mordida hace que el lobo parezca el claro ganador. Los glotones están acostumbrados a luchar solo y son muy buenos emboscando animales más grandes. Por tanto, es muy difícil atacar al lobo. La naturaleza impredecible del páramo mantiene a los animales en alerta máxima. Los leones tienen que huir en desorden debido a un ataque repentino de un león. Algunas hebras perdidas serán su objetivo. Una vez capturados, sus posibilidades de supervivencia son casi nulas. Debido a que el embarazo y el parto son muy difíciles, la madre cebra siempre protege a su hijo con mucho cuidado, sin darle al león la oportunidad de dañar a su hijo. La madre cebra se apresuró valientemente y rápidamente dio una patada, lo que provocó que el gran felino quedara aturdido y tuviera que darse por vencido a mitad de camino. Se trata de un fenómeno muy inusual en la naturaleza. Una pitón puede comerse a un depredador tan formidable como una hiena. La pitón se volvió alrededor de una pobre hiena y le arrancó la vida. Es un sombrío recordatorio de que en la naturaleza desalmada, incluso los principales depredadores pueden ser presas. El incidente tuvo lugar en el Parque Nacional South Langua, donde una jauría de perros salvajes atacó a una manada de antílopes pucu. Un pucu tuvo la mala suerte de ser recapturado. Los perros salvajes muerden constantemente la parte anal de sus presas y comienzan a sacar todo el interior. El antílope adolorido no podía huir ni contraatacar. Después de un rato cayó y los perros salvajes comenzaron a comer. En otra escena en la pradera, los perros salvajes atacan sin descanso a los herbívoros. El ataque hizo huir a las cebras y antílopes. No mucho después, se capturó un ñu y los perros salvajes comieron a lo grande en la pradera. En el Parque Nacional Kruger, un búfalo salvaje sufrió secuelas postnatales que le provocaron una gran hernia. Su difícil movimiento le impide seguir el ritmo de la manada. Los perros salvajes se dieron cuenta y atacaron brutalmente a esta gran presa. Estos pequeños depredadores comenzaron a morder en el dolor de los búfalos. Eventualmente, este búfalo hembra cayó y fue comido por los perros salvajes. Cuando el hambre persiste, los perros salvajes pueden desafiar a cazar presas. Los perros salvajes cavaron frenéticamente el suelo. Era la madriguera de un jabalí. Después de mucho trabajo duro, los perros salvajes sacaron con éxito al jabalí de la guarida y comenzaron a desgarrarlo. Tuvieron una comida en la escena. Los perros salvajes comenzaron a buscar alimento apuntaron a un joven impala entre muchos herbívoros. El ataque tuvo lugar en un instante. La presa joven fue asesinada y devorada sin piedad en el acto. Aquí está la brutal escena en el Parque Nacional Kruger, donde un antílope es atacado por 25 perros salvajes hambrientos. El antílope estaba freñado, lo que le dificulta aún más moverse. Después de un tiempo, los perros salvajes abrieron el vientre de la presa y sacaron al antílope joven. La fiesta se prolongó durante unos 30 minutos y luego no quedó nada. Un pobre conejo fue brutalmente atacado por perros salvajes y lo sacaron. Los perros salvajes pelean juntos para desgarrar el cuerpo del conejo. Y al final de la comida, los perros salvajes se fueron. Este impactante toma captura a un Ñu a punto de dar a luz. Pero los perros salvajes lo descubrieron. El brutal ataque tuvo lugar tanto la madre Ñu como el antílope bebé por nacer fueron asesinados y comidos. Aunque no son tan grandes como otros depredadores, los perros salvajes tienen la capacidad de cazar en combinación. Su objetivo esta vez es una manada de búfalos. Se ha capturado un búfalo. Durante el ataque, algunos búfalos regresaron para rescatar a sus compañeros, pero la ferocidad de los perros salvajes los hizo huir asustados. Finalmente, el indefenso búfalos se convirtió en presa de los perros salvajes. Los perros salvajes están restringidos al agua por lo que cuando la presa se encuentra con este depredador, a menudo huye hacia el río. Pero esta vez el kudu no tuvo suerte. Tres perros salvajes lo atacaron resueltamente y lo mataron junto al río. La naturaleza salvaje es peligrosa, especialmente para los animales inmaduros. Este búfalo bebé fue atrapado por una manada de perros salvajes mientras intentaba encontrar a su madre. El ataque tuvo lugar. El joven búfalo se convirtió en la comida de los perros salvajes. En un arbusto del Parque Nacional Kruger, una jauría de perros salvajes se está comiendo vivo a un antílope. En la reserva de casa de Moremi, Botswana, una cebola recién nacida fue avistada por perros salvajes. Rápidamente, atacan a sus presas recién caminadas y desgarran brutalmente sus cuerpos. En medio del camino, un cudo estaba siendo destrozado por una jauría de perros salvajes. No pasó mucho tiempo con esta presa, los perros salvajes tuvieron una buena comida. un perro salvaje y una hiena sacan a un bebé de Impala que está dando a luz después. Puede ser que los depredadores acorralen al pobre antílope. La naturaleza puede ser cruel, pero afortunadamente para el Impala, una muerte rápida puso fin a su sufrimiento. Este momento increíblemente raro se desarrolló en el Parque Nacional Cruz. Número 15 En Botswana, en un pozo de agua, un elefante está bebiendo agua. Los perros salvajes se apresuran a atacar, pero aunque los elefantes son herbívoros, son muchas veces más grandes que los perros salvajes. Perturbado, el elefante enojado atacó y roció agua a los perros salvajes, lo que los hizo huir. Ante la fuerza de la manada, los perros salvajes se muestran confiados ante todos los enemigos, pero esta vez cometieron el error de cazar en territorio de cocodrilos. Cuando el cocodrilo arrastró a la presa al agua, los perros salvajes no tenían intención de darse por vencidos. Un perro salvaje saltó al agua para recuperarlo, pero terminó siendo presa del cocodrilo. Debido a su confianza en la fuerza de la manada, los perros salvajes se apresuraron a atacar a un león que estaba cazando solo. El resultado casi se convirtió en la comida de un león. Los perros salvajes y las hienas no se llevan bien. compiten ferozmente por la presa. Una hiena atrapó a un perro callejero y se desató una pelea. El perro salvaje no pudo resistir el ataque de la hiena y resultó gravemente herido. Perros salvajes persiguen a un joven impala que finalmente salta a un pozo de agua para buscar refugio. Uno de los perros saltó al agua y trató de sacar al cordero por la oreja. El hipopótamo atrapó a los perros salvajes e impala. El perro salvaje casi fue mordido por un hipopótamo. Afortunadamente nadó de regreso a la orilla y pronto el hipopótamo arrojó el impala a la orilla y los perros salvajes tuvieron una buena comida. En Mala Mala un hipopótamo estaba nadando en un pequeño pozo de agua. Los perros salvajes vinieron y trataron de meterse con él. Después de un rato de sondear a los perros salvajes el hipopótamo se enfureció de repente el hipopótamo atacó de nuevo lo que provocó que los perros salvajes huyeran. En otra escena los perros salvajes van de cacería y dejan a sus crías en casa. su alegría y ruido atrajeron a los leones machos. El león encontró rápidamente la manada de perros salvajes y continuamente mató a los cuatro perros callejeros. Luego dos leones machos también se unieron a la pieza. Una trepidante batalla entre hienas y perros salvajes. Antes del ataque de los perros salvajes las hienas matan a uno de los perros salvajes y se la comieron. Una manada de rinocerontes buscaba comida cuando descubrieron una manada de perros salvajes que preparaban su comida cerca. Los perros salvajes intentan ahuyentar a los rinocerontes. Eso crea el malentendido de que los perros salvajes los atacan. El rinoceronte se apresuró a atacar lo que provocó que los perros salvajes huyeran asustados. Una hiena estaba escondida en un arbusto y fue descubierta por un perro salvaje. Los dos se lanzaron a la batalla pero con su cuerpo más grande la hiena hizo que el perro salvaje huyera. Los perros salvajes hambrientos intentan atacar a un elefante en la carretera asfaltada. Pero esta vez subestimaron a su presa. El elefante de repente respondió al ataque haciendo que los perros salvajes huyeran. En el parque nacional Kruger un leopardo casó con éxito a un impala. Cuando estaba a punto de llevar a su presa al árbol para disfrutarla los perros salvajes y las hienas se apresuraron a atacar. Los leopardos huyeron rápidamente los perros salvajes se apresuraron a atacar a las hienas. Por su presa pero las hienas las atacaron dolorosamente. Al final tuvieron que rendirse. Cerca de los arbustos un leopardo atacó enviando a un impala a un estado de inconsciencia que yacía en su lugar. cuando el leopardo estaba a punto de comenzar a alimentarse afortunadamente los babuinos vieron y orientaron al leopardo. Sin embargo el impala tardó mucho en recuperar la conciencia y luego trató de levantarse y marcharse. este ñu se lastimó durante la travesía de Masaimara y cogió directamente hacia la manada de leones que descansaban bajo el árbol. Apenas se pueden ver sus cabezas intentaron derribarlo perdieron el interés y volvieron a descansar debajo del árbol no sin antes destrozar las patas traseras. A la orilla del río en el Parque Nacional Kruger los ñus salen en manada a beber agua. Aprovechando esa oportunidad los cocodrilos se apresuraron a atacar y atraparon a uno de los ñus. Tenía el pie metido en la boca del cocodrilo. Afortunadamente el hipopótamo intervino y le dio la oportunidad de escapar. Sin embargo su pierna resultó herida. Esperemos que se estabilice para continuar la carrera por la supervivencia. En el área de los arbustos las hienas del clan están realizando la eliminación del clan. Una hiena por razones desconocidas fue atacada por su clan con el objetivo de expulsarla del clan. Su oreja es mordida con saña hasta el punto de colocarla y su pie está destrozado. Es difícil imaginar cómo cazará para sobrevivir. Este increíble avistamiento ocurrió en la reserva de caza privada de Capama en el Gran Kruger. esta jirafa fue aún más extraordinaria debido al hecho de que nunca puede beber adecuadamente porque el agua sigue cayendo. La jirafa se hizo a ese agujero en la cara posiblemente debido a un absceso. en el parque nacional Kruger un búfalo salvaje acababa de escapar del ataque de los leones cuando de repente se encontró con una hiena hambrienta. Pero la ferocidad del búfalo hizo que la hiena huyera. El búfalo tuvo la suerte de escapar de la muerte dos veces al día con heridas por todo el cuerpo. Con una naturaleza feroz y bien desafilados los cocodrilos están listos para atacar animales incluso más grandes muchas veces más grandes. Con un camuflaje submarino perfecto los cocodrilos pueden acercarse fácilmente a sus presas bebiendo agua en la orilla del río sin ser detectados. Al cazar así los cocodrilos causan cientos de miles de horribles muertes a los herbívoros. Es por eso que la presa comenzó a desconfiar provocando que el cocodrilo tuviera una grave escasez de alimento. Y esa es una de las razones del error del cocodrilo. Una manada de elefantes demulaba y bebía agua descuidadamente a la orilla del río. La escena pacífica pasó rápidamente cuando un cocodrilo gigante agarró al bebé elefante y no lo soltó. A pesar de que giró su trompa hacia los lados el elefante todavía estaba sujeto por el cocodrilo. Los elefantes en la parte de atrás se retiraron en masa levantando sus trompas y colmillos para defenderse. Después de ver que el enemigo era solo un cocodrilo solitario, los elefantes se apresuraron a rescatar a los miembros de la manada. Un gran elefante macho usó su trompa para golpear al cocodrilo y obligarlo a soltarse. Los elefantes rugen con fuerza cuando pelean con cocodrilos. Si el cocodrilo hubiera sido más sabio e ignorando al bebé elefante, no habría sido vencido por toda la manada de elefantes salvajes. De media, cada elefante necesita beber 300 litros de agua al día y por eso suelen aparecer en ríos y lagos. Sabes que este es el territorio de los cocodrilos. Cuando el hambre está fuera de control, atacarán desafiantemente a cualquier presa que se les es presente. En comparación con los elefantes adultos grandes, los elefantes pequeños serán una elección más sabia. ¡Mira estos elefantes bebés! Todos están acompañados y protegidos por sus madres. Será difícil para los cocodrilos atacar. los ataques repentinos no dan resultados a los cocodrilos. Incluso tuvieron que irse con el estómago vacío y un feroz ataque de la madre elefante. A pesar de ser un herbívoro, los elefantes son animales que se consideran el epítome de la sabiduría y la prudencia y tienen un poder tremendo. Los factores combinados solos son suficientes para que todos los animales salvajes no se atrevan a pelear tontamente con los elefantes. Además, los elefantes también son animales que viven en grupos. Una manada consiste en el elefante hembra más viejo, luego los elefantes hembra y sus crías. Los elefantes líderes siempre buscan influir en otros miembros de la manada y determinar el movimiento de la manada. Con un equipo tan fuerte y cohesionado, los cocodrilos solo pueden retroceder cada vez que pasan. La fuerza y el cuerpo de un elefante adulto puede aplastar a un cocodrilo. El estúpido cocodrilo se había acercado al área de los elefantes sintiendo el peligro la madre elefante usó sus patas y los elefantes para atacar haciendo que el cocodrilo se tambaleara y no pudiera hacer nada. Aunque el cocodrilo se dio cuenta de su error y trató de huir el elefante todavía usó sus patas y su trompa para golpearlo cruelmente. con ese pie tan grande pisar un cocodrilo definitivamente sería una tragedia. Sin embargo en algunos casos las madres elefantes no pueden proteger a sus crías. Cuando el área de vivienda se queda gradualmente sin comida se ven obligados a moverse para sobrevivir. Para los elefantes pequeños cruzar un río grande es extremadamente difícil. Aunque las madres elefantes lo intentaron uno de los bebés elefantes no pudo escapar de los dientes del cocodrilo. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Los cocodrilos son grandes reptiles que prefieren ambientes acuáticos y viven en un área grande. Los cocodrilos son muy ágiles para distancias cortas incluso en el agua. Tienen mandíbulas extremadamente fuertes y dientes afilados para desgarrar la carne. Todos los cocodrilos grandes también tienen garras afiladas y fuertes. Los cocodrilos son cazadores de emboscada esperan a que se acerquen peces o animales terrestres y luego atacan rápidamente. Después de usar su poderosa mordida el cocodrilo arrastró a la víctima al río para ahogarla hasta la asfixia. Luego para desgarrar al cebo agarraba el trozo de carne y luego lo giraba muchas veces para sacar la carne. Al principio puedes pensar que esto es difícil porque no hay apoyo pero los cocodrilos no tienen que preocuparse por eso. Tan pronto como pueden oler la sangre cinco o seis cocodrilos nadan para expresar su opinión. Quieren compartir una comida y a menudo la presa es desgarrada en cientos de pedazos por poderosas mandíbulas y giros violentos. Con carnívoros de sangre fría pueden pasar días sin comer y rara vez los encuentran necesarios para cazar activamente. A pesar de su apariencia lenta los cocodrilos son depredadores superiores en su entorno. Por ello los cocodrilos son una obsesión cada vez que otros animales se acercan a ríos y pantanos. Aunque los cocodrilos pasan la mayor parte del tiempo cazando y en el agua ponen sus huevos en la orilla. Los cocodrilos ponen sus huevos en la orilla y en montones de arena. Después de poner huevos el cocodrilo llenará inmediatamente la arena en tejidos altos y se acostará junto a ellos para proteger los huevos. El periodo de incubación dura de 11 a 13 semanas 78 a 90 días. como costumbre después de poner huevos inmediatamente llena la arena en tejidos altos para esconderse y luego se arrastra para acostarse al sol y también por conveniencia de observación y protección del huevo. Pero alrededor de la zona donde el cocodrilo pone huevos siempre hay un acecho de lagartijas que están cazando. Los lagartos no ignoran ninguna de las acciones del cocodrilo. Después de saber que el cocodrilo se ha terminado de poner encontrará la manera de acercarse al nido. A toda costa debe robar los huevos a los cazadores de sangre extremadamente fría. Es imposible enfrentarse directamente al cocodrilo. El lagarto solo puede esperar a que el cocodrilo case antes de poder actuar. Al principio la lagartija a menudo se cuela cerca del área donde se esconden los huevos pero con su vigilancia la madre cocodrilo detecta de inmediato la aparición de extraños. Inmediatamente salió mostrando su poder para intimidar a los intrusos. En este punto el grupo de lagartos tuvo que cambiar a otra táctica. Fue uno de los dos lagartos que continuaron provocando al cocodrilo haciéndolo enojar y decidido perseguir al lagarto para ganar lo suficiente. la estrategia de burla resultó exitosa pues entonces el cocodrilo por su sangre se olvidó de la tarea de proteger los huevos por lo que abandonó el área. robar huevos de cocodrilo no es la primera vez este es un favorito frecuente de los lagartos se han vuelto muy profesionales solo dada la oportunidad de actuar en muy rápido. no es fácil que los cocodrilos bebés salgan con éxito de la cáscara del huevo eso requiere mucho trabajo de la madre cocodrilo las lagartijas descubiertas no suelen tener un final feliz las madres cocodrilos no darán frutos matarán a estos ladrones al instante este lagarto después de ser descubierto trató de huir pero vio el nido de huevos roto y se comió la mayor parte la madre cocodrilo estaba decidida a vengar a su hijo se llevó a cabo la persecución cuando el cocodrilo atrapó a esta lagartija le mordió la cola para que la lagartija no pudiera pelear ni huir los dientes afilados clavados en la cola causaron dolor al lagarto los golpes causaron que el lagarto resultara gravemente herido sin embargo cuando el cocodrilo reveló una apertura la lagartija escapó rápidamente pero la grave herida le dificulta moverse este es el precio por intentar robar los huevos del señor del pantano deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios las pitones de roca africana se consideran depredadores y muy agresivas las pitones son animales con un instinto cazador innato desde que nacen sus víctimas rara vez saben cuándo vienen no mata a su presa con su veneno sino estrujando a su presa a diferencia de la perós cobra negra las pitones están equivocadas se acercó suavemente a la presa se tiró hacia abajo para esperar la oportunidad adecuada y luego de repente se arrojó para agarrar a la presa al mismo tiempo utiliza todo su cuerpo flexible para envolver con fuerza a su presa y encogerse lentamente hasta que la presa muere asfixiada todos tienen la característica común de cazar animales de sangre caliente lamiendo y mordiendo luego envuelven sus cuerpos en el cebo y lo estrujan hasta morir para luego tragarlo lentamente los dientes de pitón están curvados hacia adentro no hay tubo de veneno pero gracias a la estructura de la mandíbula extendida hasta 180 grados puede tragar presas grandes con una estructura de mandíbula bastante especial las dos mandíbulas no están fijas y no tienen la capacidad de morder y desgarrar por lo que las pitones pueden abrir la boca lo suficiente como para tragar presas grandes de mayor diámetro que el ancho de su cuerpo la comida de las pitones es bastante diversa cuando el hambre está fuera de control están listas para correr hacia cualquier presa a la vista con una fuente de alimento rica y diversa las pitones también desarrollarán diferentes formas de cazar para ayudarse a sí mismas a sobrevivir en el mundo natural no te imaginarás lo terrible que es la capacidad de caza de estas pitones se subió a un árbol alto para cazar una presa que no era fácil de atrapar era un pájaro bucero tidae la pitón se volvió con fuerza alrededor de su víctima y trató de tragarse la presa en una rama alta después de mucho tiempo tratando de tragarse a los bucero tidae la pitón lo logró y se arrastró tranquilamente hacia abajo desde este árbol alto la pitón usa un camuflaje inteligente para emboscar a sus presas incluso a las más sensibles los monos no son un blanco fácil de cazar los monos a menudo se alimentan en el suelo donde son más susceptibles al peligro sin embargo los monos centinelas permanecerán en las copas de los árboles y harán sonar una alarma si detectan algún depredador que se acerque sin embargo la pitón entró en medio de los monos sin ser detectada estranguló dolorosamente este mono herido hasta la muerte a pesar de poseer un cuerpo y músculos fuertes las pitones no tienen dientes para poder desgarrar presas grandes solo pueden aplastar a su presa y luego tragarla y por supuesto las presas grandes también conllevan grandes riesgos esta pitón derribó a un antílope pero lamentablemente al comienzo de la comida el cuerno de antílope le perforó la boca el dolor hizo que la pitón se viera obligada a escapar de esta presa no solo son herbívoros este depredador puede incluso derribar un cocodrilo después de horas de pelear con el cocodrilo la pitón finalmente mató al oponente las pitones a menudo se tragan a sus presas después de exprimirlas hasta la muerte debido a la estructura especial de las mandíbulas permite que las pitones abran la boca lo suficiente como para tragar presas incluso más grandes que la circunferencia de su cuerpo sin embargo esta gran presa es un cocodrilo cuando se traga parece que este cocodrilo no está completamente muerto al tragar presas grandes más la fuerza del cocodrilo la pitón dolía porque tenía el estómago desgarrado a pesar de la casa exitosa la presa grande y la prisa la pitón tuvo que pagar con su vida después de tragarse al cocodrilo las pitones las pitones son algunas de las serpientes más grandes y malas del reino animal las pitones son únicas en el sentido de que pueden sobrevivir en casi cualquier lugar a diferencia de otras serpientes que se limitan a tipos específicos de entornos las pitones pueden prosperar en desiertos bosques y pantanos por igual dicho esto las pitones tienden a congregarse en lugares con agua por lo general se encuentran cerca de ríos lagos arroyos y pantanos si bien en realidad no viven en el agua son buenos nadadores que pueden permanecer bajo la superficie durante mucho tiempo y esto les ayuda a emboscar a sus presas cuando otros animales vienen a beber no las pitones son serpientes no venenosas por lo que no pueden envenenar a sus presas ni siquiera tienen colmillos sin embargo antes de darles un beso debes saber que tienen dientes afilados puntiagudos y con forma de aguja que usan para inmovilizar a sus presas una vez que la pobre criatura ha sido mordida y atrapada la pitón la envuelve y contrae lentamente hasta que el animal muere así es como matan todas las pitones hereda la habilidad innata de cazar cuando tienen un mes las pitones comienzan a tener un sentido del olfato más agudo comenzó a buscar su primera presa como aún no le han salido los dientes suficientes para atrapar a la presa la joven pitón decidió atacar y se acurrucó rápidamente sin darle al ratón la oportunidad de escapar eso se considera el primer paso en su vida si bien no son tan agresivas como una cobra real las pitones no son animales dóciles atacan rápida e inesperadamente como depredadores de emboscada y se vuelven territoriales cuando se tratan de cosas como alimentar anidar y proteger a sus crías ni siquiera les gusta vivir con otros de su especie son serpientes solitarias las pitones africanas también son conocidas por su valentía a la hora de derribar animales grandes ¿alguna vez has escuchado historias de serpientes gigantes que se atiborran tanto que ni siquiera pueden moverse? esa es la pitón por lo general cuando caza la pitón usa su cuerpo fuerte para apretar a su presa hasta que el corazón de la presa deja de latir el cuerpo de la presa se aprieta hasta ablandarlo para que la pitón gigante pueda tragárselo fácilmente tiene la capacidad de metabolizar los alimentos según su mecanismo especial sin embargo esta vez por error la pitón fue atravesada por los cuernos del antílope se retorcía de dolor tratando de deshacerse de los cuernos del antílope muerto debido al dolor y al miedo la pitón gigante decidió abandonar a su presa las pitones gigantes no hiberna pero se vuelven menos activas durante las diversas estaciones secas de sus regiones como depredador solitario esta pitón desconfía de otros depredadores casi elige la sala de retiro y restringe el ataque porque una vez que fallan pueden ser destrozados por depredadores como tejones de miel y hienas por supuesto la naturaleza salvaje siempre es brutal y no permitan los depredadores el derecho a ser débiles una vez que no pueden cazar también morirán de hambre o acorralados se ven obligados a reaccionar para salvar sus vidas las pitones no son una excepción ya que poseen músculos extremadamente fuertes que pueden exprimir hasta matar incluso animales grandes enfrentados a una vida amenazada los leones o las hienas también pueden ser asesinados por pitones o incluso los asesinos cazadores de serpientes como los tejones de miel caen presa de ellos al igual que una sociedad en miniatura el mundo salvaje tiene su orden y está organizado por poderosos cazadores son los depredadores más temibles en la naturaleza y los científicos los clasifican en la parte superior de la cadena alimentaria no demasiado extraño la pitón de roca africana es una pitón gigante del género phyton tienen un cuerpo robusto y largo con un patrón hermoso que incluyen marrón oliva castaño y amarillo lo especial es que esta serpiente de pitón es sensible al calor por lo que pueden detectar presas incluso en la oscuridad se les considera depredadores y muy agresivos gracias a su excelente habilidad para esconderse además de su velocidad de ataque extremadamente rápida y poderosa la pitón de roca africana mató fácilmente a su presa además otro depredador notorio es la hiena se les considera uno de los carnívoros más codiciosos de la tierra capaces de matar animales grandes no tienen miedo de enfrentarse a otros depredadores por comida incluso los leones no son una excepción la hiena es escrita como una mezcla de naturaleza cobarde y brutal y es considerada uno de los animales más odiados del mundo principalmente debido a la codicia y el hábito de las hienas de robar presas de otros animales especialmente con un solo depredador como la pitón de roca africana la hiena no perderá la oportunidad de arrebatar su presa una pitón caza y es aún más interesante ver a la hiena acercándose sigilosamente a la pitón y entonces con frialdad y decisión el orbe tomó la presa ante el asombro de la pitón de las rocas en otra cacería la pitón acababa de estrangular a un mono de repente aparecieron tres hienas para molestar y robarle a su presa las hienas son animales extremadamente curiosos buscarán cualquier pista que pueda traerles una comida los monos no son un blanco fácil de cazar lo más probable es que la pitón use un camuflaje inteligente para emboscar a su presa los monos a menudo se alimentan en el suelo donde son más susceptibles al peligro sin embargo los monos sentinelas permanecerán en las copas de los árboles y harán sonar una alarma si detectan algún depredador que se acerque sin embargo la pitón entró en medio de los monos sin ser detectada tan pronto como la hiena vio la pitón de roca y la presa que acababa de matar la pitón ya no tuvo la oportunidad de disfrutar la fruta las pitones son serpientes grandes aunque no tienen veneno como las serpientes tienen un poder tremendo al apretar el cebo pueden destrozar los esqueletos a los búfalos salvajes ante el flagrante acoso depredador del clan de las hienas las pitones de roca pueden enfrentarse al hambre y la muerte durante una cacería la pitón de roca estaba demasiado hambrienta y se enfrentó a una vieja hiena cercana sin esperar que la hiena reaccionara el silencioso depredador se apresuró a agarrar a la presa y luego estrangularla no solo resolvió el hambre esta pitón resolvió un peligro para sí misma es muy raro que las pitones de roca ataquen a las hienas pero tal vez esta pitón tenía demasiada hambre y las hienas le robaron demasiadas veces no solo las hienas en áfrica los tejones de miel son famosos como asesinos profesionales de serpientes incluso los leones y los leopardos tienen que respetarlos un poco pero esta pitón de roca luchó contra este depredador ferozmente al final la pitón ganó y tuvo una comida deliciosa con la capacidad de correr rápido dientes afilados y un estilo de vida de manada las hienas pueden ser completamente un depredador poderoso y temible en la sabana pero en lugar de cazar adecuadamente prefieren robar presas de las manos de otros esta es quizá la lección que vale la pena pagar por la hiena de sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios de sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios no dudes en hacernos preguntas su mag resolverá tus dudas espero que la información anterior les sea útil no olvides darle me gusta compartir y suscribir al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro adiós y nos vemos en los próximos videos de de estamos constantemente actualizando con nuevas noticias dramáticas sobre la vida silvestre todos los días para no perderse los videos interesantes suscríbase y active las notificaciones para actualizar los videos nuevos más rápidos ¡Gracias!